El recorte de Don Pedro Calderón de la Barca, preparada por la Asociación 1707 para este 305 aniversario. Va a ser una recreación exactamente igual que pudo ser hace 300 años, por lo tanto no vamos a utilizar ni iluminación, ni sonido, ni ningún aditamento mecánico. Tan solo la voz de los actores, el viento, el sol y la atención de todos ustedes, que a lo que únicamente les rogamos es que guarden silencio. Pueden permanecer con nosotros durante toda la tarde de esta obra. En los intermedios habrá bailes y música, o si lo prefieren, abandonar el escenario y volver después de un rato. Son ustedes libres de hacerlo. Lo único que les pedimos, por favor, es que guarden silencio. Muchas gracias. ¡Qué preciosa concurrencia, damas son y caballeros! Sean todos bienvenidos. Divertirles hoy queremos. Hoy aquí con cuatro espadas, desvencijadas y viejas, vamos a rememorar una gloriosa jornada. De aquellos tercios famosos que en Flandes pusieron picas, y cubiertos con harapos ganaron sitio y asedios. Con más ganas que saber, de soldados hablaremos. Disculpen vuestra merced si algún hierro cometemos. No sabemos recitar más que tres o cuatro versos, pero en esta hermosa villa, vuestra indulgencia pedimos. Pues no se hable más. De comienzo ya esta obra, famosa desde hace tiempo, el sitio de Breda, de Calderón de la Barca. Ahora, dediquémoslas a ustedes, por favor, guarden silencio. Permitidme, paisanos de Holanda, que os cuente la más aguerrida y notable batalla jamás acontecida en estos territorios. Os hablo de unos 40.000 hombres del llamado Ejército de las Naciones. 40.000 hombres que, conducidos por sus generales, procedían de diferentes partes de Europa y se dirigían hacia esta llanura holandesa en la que nos encontramos. A mitad de camino, entre Breda y Gradez, el marqués Ambrosio Espínola, noble y bravo genovés, se ha propuesto un honorable objetivo. Hacer recobrar esos territorios perdidos en la guerra de Flandes para su majestad, el rey planeta Felipe IV. Tras una tregua de 13 años decretada por su antecesor, Felipe III, el recién coronado Felipe IV intentará demostrar al mundo que esa hegemonía no ha llegado todavía a su fin. Alemanes, balones, italianos y holandeses conforman este variopinto ejército, brazo, espada y espejo, de una monarquía, de una hegemonía, cuyos territorios no conocen fin y van más allá de los cuatro continentes conocidos. Hoy es, señor, el venturoso día y obediente a las órdenes que distes, aquí la plaza de armas has mandado a hacer y aquí la frente de bandeas. Son ciento y noventa. Enumerados ya el ejército por sus hileras es la muestra que ha hallado y que ha hecho entre propias naciones y extranjeras de ejércitos del rey son treinta y cuatro mil y seiscientos y noventa. Hasta aquí repetí la infantería y si no menos admira su opulenta majestad de la gran caballería se reduce a cuenta a su número de ejércitos del reino más había siete mil y seiscientos y sesenta más dos mil que se finiga martes fieros de bandas hombres de armas y archeros. Mi humilde celo, mi temor piadoso humildemente su aplauso es fría en la fe de felipo poderoso. Cuarto planeta de la luz del día y su intento codicioso a la plaza de Euslandia en la energía poniendo sangrienta fin a una hazaña que dé a llores al cielo y honor a España. Esos que llegan, quién son. Tres regimientos llegan, dos borgoñeses, cuatro alemanes y los tercios al conde Juan se entregan y al marqués de Barlanzón ambos rondan. Llegan italianos y malones. ¿Sufren mucho en un sitio estos soldados? Si el saqueo esperan, sí. Para los desprecios, que se vean bien. Si antes cobraron. Cualquier gran, los horos nos suelen y les abren algo. Tres tercios, lentes de mirada y de ventis. Tres maestros de previento. El uno es don Francisco de Benito, un don Gonzalo de Gordo, que tiene al fin sangre de Guzmán. Y por muestra de su valor, con ello se acompaña el famoso don Vicente Pimentel, a quien la fama al tarde. Caballeros, dos plazas de los ofreces por el suelo. Una, que da el inimportable modo con los fosos que le acercan, y el simple mar que en su calle es el frío mundial. No es una cosa tan fuerte. No sería siete luchas que los que son los 35 años que la tomaron los suyos y nunca nos la hemos guardado. La frente iba a tener el gusto de las armas españolas, de la ciudad de Chile. La gran es una pospilla rica de cuyo valor se tiene mucho que se puede volver a tomar. Y ahora, el fin, 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 señor, si consideramos que aquí dos plazas tenemos, en cuyo sitio podemos buscar la gloria y estamos dudosos de la elección, el conde avisa que en grave nuestra intención ya lo sabe, estará con prevención esperando a ver su intento y tendrá toda la tierra con prevenciones de guerra, con munición y sustento. La edad está más descuidada, pongamos sitio a bregar. ¡Vamos a grave, señor! ¡Señor, vamos a grave! ¡Oh, españoles! Por eso es que me determine yo. Pues mi consejo a yo, vuestro parecer dudoso, vamos a hablar. Quiero seguir con esta ocasión flamenco en el que es de Baguazón y el valiente conde Juan y sus tercios llevarán la Baguazón. Señor, la caballería se da de gran provecho en el costado de México. Y se puede venir con el municipio y si bien se ve su ejército. Ingarte, la artillería en el centro bien guardada y yo con la infantería de los españoles es que los recaudan. ¡Andar! ¡Jura, Cristo, qué deudar! Hoy si tú has pretendido escurecer en oro de España. ¿Cuántos se han visto, señores españoles, en la retaguardia que se ofrecen? Basta, señor Almarón. Que yo sé en todo momento honrarles todo a mi gusto. Hoy, les voy a reportaros lo que me en orden de aquí. Don Francisco, el Juan Niño, el Juan Lealó, a los maestros de campo españoles les llevan esta orden de avisar que cuando el campo salga grave, la retaguardia es de la vuelta la retaguardia. Convirtiéndose así para los españoles. Aquí se le ha entregado a la ventana. Y depende del oído que salga de cuartos y los más distintos llevando a graves. Y si no se sustituen, esto será el fin de una espalda que en la sangre una vez que salga la vida va a generar la ventana. Enrique de Nassau, hermano de Justino de Nassau y gobernador de Breda, recibe la noticia de que las tropas hispanas se dirigen a grave. Recibe esta noticia a través de Morgan, un inglés al servicio de Holanda. del príncipe, mi señor, ahora truco esta carta y yo que sabía que en este villac estaba que apenas me llamilla lista de la villa se intentaron salir. Veré lo que su alteza me manda. Ahora acabo de saber que el ejército de España con prevenciones de guerra hacia grave marcha. De Breda haréis salir a vuestro hermano Enrique y darle parte de la gente que estuviera en la villa que se reparta para socorrer a grave con pastimento y con armas. advirtiendo no sea la gente tanta que pueda hacer falta a Breda en tiempo ninguno. Quede en la villa y no salga el inglés Morgan que manda la guarnición que por estar en la cama no voy en persona yo. Los cielos os guarden dada en la Haya 26 de agosto. Que tanta gente de guerra estará alojada en Breda. Unos ocho mil hombres. Desde aquellos ocho salgan dos mil en veloces barcas por el río con Enrique para que lleguen más pronto. Llegados a este punto salió Enrique de Nassau con dos mil hombres con barcas bajo el río. Mas cuando esta noticia llegó a oídos de Espínola éste ordenó dar marcha atrás a su ejército. De tal manera que aquellos soldados que se encontraban en la retaguardia pasaron a fumar parte de la vanguardia. Esta estrategia militar fue aprovechada sabiamente por el Marqués de Campo tomando por sorpresa aquellos paisanos de las poblaciones cercanas a Breda los cuales no tenían los cuales no tenían más remedio que correr de forma desesperada para huir del ataque al unísono del ejército hispano de Felipe IV. ¡Salvados! 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 ¡Los españoles! ¡Los españoles! ¡Los españoles! ¡Los españoles! ¡Los españoles! Más piedad tiene el fuego que mi espada ¡A tus plantas, español generoso! Que la gala tuya lo dice y el frío no lo desnieje. A tus plantas está pidiendo la vida una mujer desdichada aunque si eres español mujer que te diga basta. No permitas que ese acero cuya cuchilla templada está en la enemiga sangre que ya le sirve de vaina se ocupe en tres inocentes vidas Porque que alabanzas tendrá a manchar este cuello, estas tocas y estas canas, tres vidas están sujetas a un golpe. Si acaso el orden que traes no alcanza esa licencia para mí, darnos esa piedad, darnos las vidas. Si el orden con que vienes no alcanza este ruedo, pasa mi pecho el primero, porque así moriré más consolada. No mirándolo, porque somos tres cuerpos y un alma. Hermosa madama, si mi desdicha fuera tanta que me obligara el respeto a tan lastimosa hazaña, no sería más el hecho que ninguna ley agravia, tanto que en su ejecución sea, obediencia infamia. No traigo más orden yo que llegar a las murallas de ebredad. Y aquí estamos, aquí está, riqueza guapa. Y para que de otros soldados, alama, segura vayas, dos caballos he traído. A huir los dos, y sobre uno, irás tú. No temas, que españoles son. No me espantan, que pienso que cortesía saben esos brutos de España. Tanto a todos te adelantas, que el primero en llegar a la vista de las murallas de ebredad ha sido. Pues si vengo a la vanguardia del conde de don Francisco de Medina, cosa clara es que hoy he de llegar al primero. De la ciudad van saliendo en tropas algunas mangas de arcabucero. En tanto llega la retaguardia, escaramuzar podremos con ellos. Y para guarda podremos tomar a que estos molinos de viento y agua. ¿Molinos de viento? Ya me parece su demanda aventura del famoso don Quijote de la Mancha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ea, valeroso flamenco! Que hoy la victoriosa salpa muestra en sangrienta que siempre ha venced de estar enseñada. No permitáis que así tomen cuerpo a vista de las altas torres de ebredad. ¡Huyemos esa española arrogancia! Pues si conocéis que somos españoles, ¿cómo aguardáis que volvamos? Pues sabéis de veces tantas que los españoles nunca vuelven con cobarde infamia de donde una vez llegaron. ¡Guerda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, don Vicente Vicente la curva ayudó a ellos de cuatro compañías de caballo. ¡Listoria ofrece su temprana ruina! ¿Qué es esto, don Castillo de Medina? A vista apenas de ebredad llegamos, divulgóse la noticia. Y luego salió de la ciudad a defender el puesto un escuadrón valiente que presumía de sernos estorbo. Más la compañía de Don Jadique de Bazán, que era de todas las primeras, de tal manera el puesto ha defendido... Basta, don Castillo de Medina, no les seáis a decir mis opciones. Yo sé cómo premiarles esto. A todos los españoles es que, pues, si tan cerca de verdad se vieron, no hay razón para que se vuelvan. Estando allí, el puesto hacienda, pues, aquí, que tiene algo aquí, se le pergunte. Y yo que por tal merced, agradecidamente conciencia, a vuestro profesor. A vosotros ha salido a vernos todos los pueblos. Él parece, guardando su deporos, cerrado en Madrid en día de toros. Pues verás que allá la vista es Teresa, nuestro promontorio de cabezas. Llegate a ver el campo esferoso, que es a los ojos un hombre hermoso, que suspete y divierte. En nuestra ruina su rigor se advierte. Basta, ¿no? ¿Para qué llevarla al fondo con un trompeta si llega el... El pecho de paz o el hijo, al deber, a ver, a ver, a ver... En día, ¿cuánta gente? En día, ¿cuánta gente? En día, ¿cuánta gente? En día, ¿cuánta gente? ¡La gente! ¡Mamá! 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 Se baja al muro, se va acercando un hombre! ¡Un trompeta! ¡Haré que mi respuesta les asombre! ¡Si es en la guerra, ceremonia osada, venida sin rendirnos, muerto, San Deleir! ¡No vencido! ¡Prededido! ¡Al cañón el fuego apresta! ¡Y llévele de muerte la respuesta! ¡Amá! ¡Supristo! ¡Gum! ¡Gum! ¡Prededido! Llamar lanfón en el suelo de rival, venido y arrastrando, se va acercando más! Tengase vuestra semilla. Aquí estamos, mil soldados, que hiremos, y la ciudad y todo, ¡NOS TREDEMOS! ¿Qué es poema? ¿Qué es? ¿No ha visto vuestra señoría por ahí? ¿Ciento y cincuenta diablos que llevan una pierna? Pues eso fue, no es nada. Una pierna no es más de una volada. ¿Qué piensan esos perros luteranos? ¿Viernas me quitan y me dejan manos? Gloria al cielo, opinión de Felipe IV, John Raspaño. Mientras recuperamos a nuestros soldados, curamos sus heridas, les ofreceremos un pequeño intermedio musical. Un estremés. ¡Aplausos! ¡Aplausos! regida por tres líneas de murallos, inclusive un río y varios baluartes, quedan 20.000 sitiados. Justino de Nassau, gobernador de la villa, será el encargado de hacer todo lo posible para que el sitio llegue a su vida. Mientras tanto, su hermano Enrique de Nassau está recuperando fuerzas, soldados de aquellas provincias libres del aseño, con el fin de auxiliar a su hermano Justino. Más allá de las murallas, más allá de la zona sitiana, nuestro marqués Ambrosio Espínola ha marcado dos líneas defensivas. Una primera línea para proteger a aquellos sitiados que puedan salir al exterior y una segunda línea para evitar todo tipo de socorro y de ayuda que pueda acceder a la zona de los sitiados. Perá se ha convertido en un reclamo para toda Europa. Es una ciudad que se ha convertido en bastión de la resistencia. Bastión de la resistencia en contra del omnipresente y todopoderoso Enrique IV, Felipe IV. ¿Será posible? ¿Será capaz, Enrique de Nassau? ¿Será capaz de lograr romper ese cerco? ¿O por el contrario, Felipe IV ha llegado al momento de su declive definitivo? Por otro lado, el marqués Espínola, como todos los días, durante todos los meses del asedio, sigue fiel a sus tareas. Tareas de recopilación de información de su enorme imperio y del día a día de la batalla y del asedio. Tareas de recopilación de salispánica porque pienso que no te dejen escribir el que tiene en allá de él. Están haciendo señas desde aquellos puros soberbos con chiquillas de 50 libras de aplombos lloviendo sobre nosotros granizo de pólvora tan espeso el humo estorba más a la vista que ilumina el fuego. Al ruido escribiré que si Julio César Leves al escribir sus victorias se lo hacía tocando su alma. Yo que victorias no tengo daría el sonido del bronce lo más dulce, lo más doble que yo. No es nada. Los diablo deben estar ahí adentro porque no puede salir tanto fuego sino del infierno. Esta es la caceta por donde advertirme. ¿Quién es? Milagre, el duque de feria gran caballero salió con vincemilón y no es el mundo pequeño el trofeo para cubar. ¿Cómo sirvan los pajarillos del viento por el lomo? Nápoles, el de alto ha puesto toda su gente en campaña que nunca que hagasse bien el señor de este apellido y soldado del tolero. ¡Tira! ¡Que un dolor no se está a cada tiro! Este consuelo no me lo podrás quitar. Juro a Dios que me vuelvo. ¿Qué hace su excelencia? Ahora, ¿qué está escribiendo? ¡No puede atarse! ¿Me mandas a llamar? ¿Qué es eso? ¡Un ingeniero estaco! ¡Ve tú! Ya no habíamos dicho que salió con el teólogo que tengo un guía y salió con el teólogo. ¡Vaya distinto! ¿Qué tal está la de barco? Yo, 12 barcas tengo. ¿Ya? Bien, le oigo, pero no perdamos. ¿Están? Sobre el río fabricada que llaman barcas de fuego. Ya se me mueve lo que son. Tienen cada una dentro lleno de piedras, no, no, hierro, árboles. Solamente las manejo. Cuando está cerca del meñigo está fuego esto prende y sale de su vientre y hablo que es una etna horita. Solo un riesgo tiene. Sí, es que no ven a ganar los enemigos. La ocasión es que el de los árboles para todo utilizarlo. Muy bien. Esto se remedia haciendo una estacada. Unos árboles puestos de punta, unos con otros y por muchas puntas las que se destrozan como más hombres que yo bien. ¿Qué era un remedio más bueno para impedirlo, señor? ¿Y cuál? Eso. Dijérale a nosotros un beso. El dique que hallaréis o se derribe luego o moriremos ahogados. que Dios aseguro que ellos con tal de no beber agua se han derribado al momento. ¡Ja, ja, ja! Por tierra y por agua quieren meter el sustento dentro de la fortaleza. ¿Qué es eso? Barcas vienen por el río con la gente y socorro. Eso me da más cuidado. Al punto, en la suerte que ha hecho don Pablo Mayor cuatro cañones y sepan que hubiera yo al cielo que ya tuviera la estacada hecha. ¿Y qué aguardas para que se haga? Tengo que los soldados están mantenados en nuestras limitaciones y no querrán trabajar. Caballeros, nosotros hemos de ser a esta facción los primeros. Al ser nuestra limitación veréis cómo ocurren luego los soldados. Cojan a chas y acaones. Poblaremos ese caudaloso río de estos árboles haciendo sus ondas celdas a los suspiros del viento. No lleven y nos corten los pecos árboles. ¡No! ¡Ciado de los polos en la forma hace un momento! Gracias al cielo que vivo, Stor. No te quito nada. Aunque fuera de las dos plantas Odak me ha dado en Toledo. A la estacada. ¡Ciado! Ya los españoles puestos están para salvar. Los españoles o portentos de la milicia llémoslos del mismo marco. Yo os promeso que de nuestro valor fiado quede unir los dos impérios siendo el escudo de Filipo el árila de los pies. ¡Ciado! que de lo que ves. Si esta mi desdicha es ya mis lágrimas me anego. salí de la milicia de la milicia luego. hoy han pretendido hacer nuestra desdicha mayor. ¡Ciado! 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 Un soldado nos defiende minando una peste va de que estamos todos llenos pues siendo la gente menos menos su furia será. El sustento durará más ya porque eso se imagina en la dieta medicina para que no llegue la peste al cuerpo a cortar un brazo se determina. y el remedio natural cuando un golpe se endereza a herirnos en la cabeza la mano acude leal como parte principal y es bien porque así estamos que porque todos no muramos que la mitad nos matemos y para que los expelidos quejas no puedan tener tu padre y tu hijo han de ser en el bando comprendidos. ¡Vamos pues! ¡Sálganlo de este río de enredarse a la campilla! ¡Aplausos! Algunos que rindiendo se han salido bastante muestras de su entrega han dado hasta buenas muestras de su hambre ha sido haber niños y riesgos desferrados aunque yo al salir yo les haría el encuentro y les hice devolverse de ellos. Que tenían en el río la estacada imposible el socorro por la tierra no tengo encarcelación ellos mismos se han de hacer la guerra así ni asalto ni atacó y estoy por más contrario más seguro que ya no se han salido a los niños y se han salido a los niños y de más personas de los niños y de más personas desfavorecidas ha sido rechazado por Espínola fue muy hábil porque de esta forma planteo que cuantas más bocas haya que alimentar y cuanto antes se acaben los recursos más pronto comenzarán a alzarse las voces en contra de Justino de Nassau y en contra de Porra una estrategia havió una estrategia reflexiona y llega al punto de tener que agotar todos los recursos a costa de cualquier cosa a costa de tiempo incluso a costa de dinero la falta de este hará inclusive que se le abre una moneda dentro de la ciudad que dijera predá sitiada por los españoles Justino aún confía en un último intento de su hermano Enrique Enrique de Nassau que intentará conseguir los soldados suficientes para liberar a la villa pero el tiempo los recursos el socorro y el dinero es de lo que más adolescen entregar Ciego de enojo y cólera estoy aviando de pena estoy echando por los ojos fuego villanos así el temor os sobresalta que ánimo y valor os falta para resistiros si no es lo mismo el que llegó de su muerte a ser testigo que le mate el enemigo que su mismo valor no no te canses que ya escucha tu pretensión y tu muerte ¿de qué modo? de esta suerte si no lo sabes escúchame Justino que la dura guerra pasó a Flandes en tanto desconsuelo que no sólo produjo por la guerra sino también calamidad del cielo predá es un sepulcro que nos guarda vivos pues que alivio tenemos que esperanza si a nuestra muerte hemos de ser testigos y para dar a España más venganza somos nuestros mayores enemigos que favor que socorro que mudanza enmienda podrá ser a sus castigos si cuando tantas penas padecemos nosotros a nosotros nos vendemos que minas brotan de arrogancia llenas que encuentros padecemos fuerte y duro que asalto nos derriba las almenas que artillería nos derriba el mundo nosotros nos labramos nuestras penas nosotros les hacemos más seguro el triunfo que esperamos que hacemos ya el río de la jaus se ha retirado imposible el socorro me parece por agua y tierra el paso está tomado mengua el valor la desdicha crece esa nueva moneda que has labrado que importa si la plata no me ofrece interés y ella misma es infeliz predá sitiada por España dice no es furor que se mate quien no espera a que le mate el hambre duro y fuerte lo parece furor también de esa manera porque no me la ven darme la muerte que entre de la español la furia fiela venca el triunfe y castiga de una suerte porque es furor porque vivir y late matarme yo porque otro no me mate madama todo es apenas sufro siento y lloro más de la muerte no ignoro que será muerte mejor a las manos del valor que no a las del enemigo y así estos discursos sigo más si no puede más la humana fuerza hoy verás que a satisfacer me obligo tantas quejas no pretendo para la esperanza mía determino más que un día que en ese solo espero que Enrique entrará romperá el socorro que hasta ahora no ha podido que la gente ya ha venido de marzo y siendo vana esa esperanza mañana nos daremos a partido suframos hoy que yo sé que Enrique entrará mañana socorriendo esta villa no hay ganas de término lo encontré conociendo por sus espías que Enrique de Nassau se aproxima a romper el cerco continúa como cada uno de los once meses que ha durado el asentio investigando inspeccionando cada uno de los frentes de primera línea y sobre todo envuelto en sudor en lágrimas en pólvora en pólvora que invade cada uno de los bolsillos y de los burrones de los soldados a los cuales defiende y gobierna y de los dos tienen la presunción de entrar en el barco y para esto ponen en campaña cuatrocientos y cuatrocientos caras y treinta y cuatrocientos y treinta y cuatrocientos y cuatrocientos en la que esto andaba cuando crujó el cielo un rayo de luz de infuelo y arrancó el freno al caballo aunque no dándome a mí el golpe también pudiera haber dado el colete cuando entró la bala en la tienda y desde entonces se acuerda de ella Dios que no olvida lo que oye ya Enrique se va llegando no escuchas las dulces voces de las cajas y trompetas no ves azules pendones que a imitación de las nubes tu panos al sol suponen esto da que esta gente que en formados de escuadrones forma una selva de primas de variedad de colores y mirándolos en la cara prega a Dios que no se vuelvan como ya han hecho otras veces los cuarteles esperen para ver por donde los han visto todos los testos de estas naciones quedan cuidados de los suyos el volante escuadrero o de Puerto Rico el señor lo conmigo este cuartel de España por ver el gobierno y claro cuando no peleas cuidas de su arroba contentos poléricos como son se lancen cuando vean otros escuadrones grabados en otros puertos si llegara Enrique por este puesto de los españoles que alegre día sería a nuestras intenciones yo apostaré que va a dar allá con esos templones con quien se entiende mejor que dicen cuando nos oyen Santiago y Sierra España que saben que Santiago es patro nuestro un apóstol de los doce y Sierra España es el diablo que nos oyen cuando dicen con zonas a todos los cantos de los diablos y a todos los que los socorren si en el camino de Amberes vino marchando se pone frente de los italianos ya parece que se rompen los campos no es poder Cristo que de esta ocasión estén los italianos gozando y nosotros aquí los españoles mirándolos sin pelear la obediencia es la que en la guerra mayor prisión pone un soldado más alabanza y más al hombre que conquistará animosos le da el resistirse doce pues si no fuera más orden que la obediencia ¿qué prisiones bastaría para detenernos? ¡Viven los cielos que han roto el cartel de los balones! ¡Y qué bien suenan las cajas que en ocasiones forzosas no se rompen aunque se rompen! ¡Vamos! Ya Enrique se ha retirado desesperado de dar el socorro allá una bandera blanca con los vientos lisonjeras en lo alto de la muralla está esa es señal de paz atendemos hasta el muro para ver porque ahí se oiga la gente ¡Soldados! ¿Están marcas donde me oigas? ¡Sí! Pues estame atentos Enrique de Nassau gobernador de Breda quiere rendir la fuerza como aceptar quiera el piadoso valor tuyo un lícito partido y para que el efecto tenga el conde de Vergas venga aquí a tratarlo que ha sido causa de no salir el estar enfermo en la casa de Breda hay bendito esta mi fama que le hace que le rendir pero ¿qué parte de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza que me pese de su enfermedad aceptaré si a todos les va a vivir ¿dónde está aquí? ¿qué se quiere recibir la verdad? ¿qué es lo que manda? el puente está aquí el salrastrillo es punto y el puente es cerrado para que el puente nunca se quede abierto señoría, sea señor bienvenido que me voy a enseñar ya los brazos y diga cómo se siente no estoy bueno más, ¿qué importa mi salud si este término me pone poco menos que a la muerte? aunque no traigo poderes del marqués para firmar el concierto que me quede convenido entre nosotros después todos pueden nombrarse de mi gran pancarte para que lo confirmen con el lado de los firmes yo traigo este memorial de condiciones veamos pues traer ese bufete y dejarnos solos dice así primeramente se dé perdón general a todos cuanto en verdad que hay hoy de forma amplísima es justo que después que se rinden sean perdonados adelante que el perdón se les concede la segunda condición es que todos los burgueses puedan quedar en la villa y que si quisieran irse al presente lo puedan hacer libremente pero en el capítulo es este que en su religión cualquiera pueda seguir quietamente que para los vecinos que en su religión murieren se les señale apartado a un jardín donde se que salgan los domatistas de la villa brevemente sin que en ella quede uno tan solo pena de muerte ¿y de qué modo la gente de guerra saldrá? porque no saliendo honrosamente no saldrán honrada vencida es una acción que dignamente de que el noble vencedor al vencido le debe para que no se ofrenda ser vencido si no salieran honrados sacen sus armas, sus cajas y sus banderas esto se concede a oficiales e ingenieros y los demás dependientes de los ejércitos sacen sus familias y sus bienes y si no sacan por ese desprecio la artillería no saldrán cuatro piezas saquen y dos mortereses que no sean los dos de doce pero los cuatro de doce que en verdad hay con armas de Carlos V que ese emperador valiente las dejó en esta villa y las hizo labrar y cesen ya las cocinas muy igual partido es ese ¿hay más capítulos? no, ya está escrito de la muralla parece que se descuelga otra vez aquel levadito puente y ya el Juan de Enrique está aquí tu señoría, señor, sea mil veces bienvenido tu señoría lo lea y diga que le pare oh, qué celebrado día bien el ejército tiene soldados de mar de treinta años de milicia no pueden llegar a contar lo que yo he llegado a ver en tiempo tan breve ya las puertas se han abierto señor, tu excelencia llegue y después de haber firmado los capítulos presentes reciba la posición la licencia para que salga la gente mucho te holgarás de verlo que ya los esperados vienen todos de los días y hazle el dolor que tienen los caballos desarmados que se mueren a cada parte del lado muchos hermanos acompañados de sus mujeres vivos porque tú lo ves y ya los esperados a que están ustedes confiando aquí están las llaves donde la fuerza que libremente la entrego a tus manos que no hubiera dolor que me obligara a darla pues temo mucho menos la muerte esto no ha sido trato ha sido injusticia que convierte en polvo las monarquías más altivas y estelétricas el destino yo lo nacido lo sabiendo que valientes son el valor del destino hace más grande en el nombre de Felipe cuarto que por siempre rey con más victorias que nunca toma esta posesión ya entra al centro en la umbralla las armas de España tienen seguridad que se mueren ¡Gracias! 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 ¡Muy amables! Mañana a las cinco y media prometemos volver. Intentaremos que sea un poco menos. ¡Gracias!